El impulso urbanizador de China empezó décadas atrás, cuando el 80% de la población del país vivían en zonas rurales. Hoy, más de 160 ciudades de China tienen más de millones de habitantes y la población urbana del país ya representa más de la mitad de la población total. CGTN ha visitado el histórico Tembro Sholin en la provincia central de Henan para observar de primera mano cómo la urbanización está cambiando este monasterio. Otrola, un lugar inhóspito y aislado. Son las 4 de la madrugada, hora de la llamada matutina. Amanecer forma parte de la vida en el Templo Shaolin. Durante miles de años, el ritual se ha mantenido inalterado. A unos 800 kilómetros al sur de Beijing, el Templo Shaolin es el hogar espiritual y físico de los monjes guerreros que practican el Kung Fu. Para mí, el Kung Fu supone alcanzar el pináculo de las habilidades. Aprender Kung Fu es como liberar a un joven lobo en un gran bosque. Me he encontrado a mí mismo a través de la práctica. Los monjes buscan la paz a través de la práctica. Zhang Tianzi ha buscado la paz desde que tenía 6 años. Hoy tiene 17. Sigue las enseñanzas del maestro Ji Zhang Zhuang, jefe de los monjes guerreros del Templo Shaolin. El Kung Fu es la integración de cuerpo y mente en una sola entidad. La verdadera meta no es derrotar a ningún adversario, sino mantener la fortaleza mediante el autoaprendizaje y el control. Y esta forma de vida única se ve ahora amenazada por la urbanización. Este es el Salón de los Mil Budas, la sala más alejada del Templo Shaolin. Sus murales cuentan la historia de 500 monjes guerreros de la antigüedad. Si observa el suelo, verá que está hundido tras años de dura práctica. Tan solo los guerreros veteranos pueden practicar aquí. No veo nada malo en permitir la entrada de los turistas. Las bellas ofrendas deberían ser compartidas por todos. El Kung Fu Shaolin ayuda a entenderse a uno mismo y a los demás. Es un mérito notable hacer posible que cada vez más gente acepte este tipo de cultivo físico y espiritual alcanzado por nuestros antepasados. El Templo Shaolin ha abierto sus puertas al mundo exterior. Hoy se ha convertido en un importante lugar turístico y el Kung Fu es su principal atracción. En la China moderna, todo está impregnado por el crecimiento. Los antiguos templos pueden ser un gran negocio y el autoemprendizaje requiere de más concentración que nunca. La urbanización está transformando China y ante cambios tan drásticos, el Templo Shaolin se halla en una encrucijada. Maestros y monjes de este histórico monasterio hacen frente al reto de mantenerse fieles a su espíritu y a sus tradiciones en medio de la creciente urbanización. La provincia de Henan, hogar del Templo Shaolin, está decidida a convertirse en un centro logístico regional de la China central. Solía ser conocida por exportar mano de obra y, en materia de desarrollo, por poco más. Pero ahora está alcanzando nuevas cotas en medio del impulso urbanístico de China. Sin la urbanización, el Templo Shaolin aún sería desconocido por el mundo exterior. Creo que la comercialización no tiene nada malo. Nos ayuda a promover el templo. No podemos rechazar la urbanización. Debemos aceptar la realidad de lo que sucede y de lo que va a suceder. Lo único que no cambia es el cambio mismo. Los monjes del Templo Shaolin se ven obligados a realizar un delicado ejercicio de equilibrio. ¿Sobrevivirá su Kung Fu a unos tiempos cambiantes o desaparecerá para siempre? ¿La urbanización barrerá su patrimonio o ayudará a promocionarlo? El maestro Ji Yang Zhuang se muestra tranquilo. Es consciente de que los cambios son inevitables. Aquello importante es seguir la corriente y garantizar que el Kung Fu del Templo Shaolin se siga transmitiendo de generación en generación. CGTN en Español